El Renacuajo Paseador El hijo de rana, rin rin renacuajo Salió esta mañana muy tieso y muy majo Con pantalón corto, corbata, la moda Sombrero encintado y chupa de boda ¡Muchacho, no salgas! Le grita mamá, pero él hace un gesto y Orondo se va Halló en el camino a un ratón vecino y le dijo Amigo, venga usted conmigo Visitemos juntos a Doña Ratona Y habrá francachela y habrá comilona A poco llegaron y avanza ratón Estiras el cuello, coge el aldabón Da dos o tres golpes Preguntan ¿Quién es? Yo, Doña Ratona Besa usted los pies ¿Está usted en casa? Sí, señor, sí estoy Y celebro mucho ver a ustedes hoy Estaba en mi oficio hilando algodón Pero eso no importa ¡Bienvenidos son! Se hicieron la veña Se dieron la mano Y dice Ratico que es más veterano Mi amigo el de verde rabia de calor Deme el cerveza Hágame el favor Y en tanto que el pillo Consume la jarra Consume la jarra He hecho esta nueva ropa Lo siento, infinito Responde Tía Rata Aflójese un poco, chaleco y corbata Y yo mientras tanto les voy a cantar Una cancioncita muy particular Mas estando en esta brillante función de baile y cerveza Guitarra y canción La gata y sus gatos salvan el umbral Y vuélvese aquello el juicio final Doña Gata Vieja trinchó por la oreja al niño Ratico maudeándole Hola Y los niños gatos a la vieja rata Uno por la pata y otro por la cola Don Renacuadito mirando este asalto Tomó su sombrero Y un tremendo salto Y abriendo la puerta con mano y narices Se fue dando a todos Noches muy felices Y siguió saltando tan alto y a prisa Que perdió el sombrero Rasgó la camisa Se coló en la boca de un pato tragón Y este se lo embucha de un solo estirón Y así concluyeron Uno, dos y tres Ratón y ratona y el rana después Los gatos comieron y el pato cenó Y mamá ranita solita quedó Simón el bobito Simón el bobito llamó al pastelero A ver los pasteles Los quiero probar ¡Oh! ¡Sí! Repuso el otro Pero antes yo quiero Ver ese cuartillo con que has de pagar Buscó en los bolsillos el buen Simóncito y dijo De veras No tengo ni un hito A Simón el bobito le gusta el pescado Y quiere volverse también pescador Y pasa las horas sentado, sentado Pescando en el balde de mamá Leonor Hizo Simóncito un pastel de nieve Y a azar en las brasas hambriento lo echó Pero el pastelito se deshizo en breve Y apagó las brasas y nada comió Simón vio unos cardos cargando ciruelas y dijo ¡Qué bueno! ¡Las voy a coger! Pero peor que agujas y puntas de espuelas Le hicieron brincar y silbar y morder Se lavó con negro de emborar zapatos Porque su mamita no le dio jabón Y cuando cazaban ratones los gatos Espantaba al gato gritando ¡Oh! ¡Ratón! Ordeñando un día la vaca pintada Le apretó la cola en vez del pezón Y aquí de la vaca le dio tal patada Que como un trompito bailó Don Simón Y cayó montado sobre la ternera Y Doña Ternera se enojó también Y ahí va otro brinco y otra pateadera Y dos revolcadas en un santiamé Se montó en un burro que halló en el mercado Y a cazar venados alegre partió Voló por las calles sin ver un venado Rodó por las piedras y el asno se huyó A comprar un lomo lo envió Taitalucio Y él lo trajo a casa con gran precaución Colgado del rabo de un caballo rusio Para que llegase limpio y sabrosón Empezando apenas a cuajarse el hielo Simón el bobito se fue a patinar Cuando de repente se le rompe el suelo y grita ¡Me ahogo! ¡Véngame a saltar! Trepándose a un árbol a robarse un nido La pobre casita de un mirlo cantor Desgajas el árbol Simón da un chillido Y cayó en un pozo de pésimo olor Ve un pato Le apunta Descarga el trabuco Y volviendo a casa le dijo a papá ¡Taita! Yo no puedo matar pajarupo Porque cuando tiro se espanta y se va Viendo una salsera llena de mostaza Se tomó un buen trago creyendo la miel Y estuvo rabiando y echando babasa Con tamaña lengua y ojos de clavel Vio un montón de tierra que estorbaba el paso Y unos preguntaban ¿Qué haremos aquí? ¡Ja! ¡Bobos! Dijo el niño resolviendo el caso ¡Que abran un gran hoyo y la echen allí! Lo enviaron por agua Y él fue volandito Llevando el sedazo para echarla en él Así que la traiga el buen Simoncito Seguirá su historia pintoresca y fiel Mi ringa mi ronga Mi ringa mi ronga La gata candonga Va a dar un convite jugando escondite Y quiere que todos los gatos y gatas No almuercen ratones Ni cenen con ratas Mmm... A ver mis anteojos Y pluma y tintero Y vamos poniendo las cartas primero Que vengan las puñas Y las fanfurriñas Y ñoño y marroño Y tombo y sus niñas Ahora veamos que tal de a la cena Mmm... Hay pollo y pescado La cosa está buena Y hay tortas y pollos Y carne sin grasa ¡Que amable señora la dueña de casa! Venid mis michitos Mi ring y mi ronga Id volando al cuarto de mamá fogón Por ocho escudillas Y cuatro bandejas Que no estén rajadas Ni rotas ni viejas Venid mis michitos Mi ronga y mi ronga Mmm... Traed la canasta Y el din 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 Y sabe al mercado Que faltan lechugas Y nabos y coles Y arroz y tortuga Decida mi amita Que tengo visita Que no venga a verme No sea que enferme Que mañana mismo Devuelvo sus platos Que agradezco mucho Y están muy baratos Cuidado patitas Si el suelo me embarran Que quiten el polvo Que fríguen Que barran Las flores La mesa La sopa Tile... Ya llega la gente Jesús Que trajín Llegaron el coche Ya entrada la noche Señores y damas Con muchas alemas En grande uniforme De cola y de guante Con cuellos muy tiesos Y frac elegante Al cerrar la puerta Mirriña la tuerta En una cabriola Se mordió la cola Masolió el tocino Y dijo Miau Este es un banquete De pipiripa Con muy buenos modos Sentaronse todos Tomaron la sopa Y alzaron la copa El pescado frito Estaba exquisito Y el pavo sin hueso Era un embeleso De todo les brinda Mirriña mi ronga ¿Le sirvo pechuga? Como usted disponga ¿Y yo a usted pescado? ¿Qué está delicado? Pues tanto le peta No gasta etiqueta Repita sin miedo Y el dice Con cero Mas... Ay... Que una espina Se le atasca a Indina Y ñoña la hermosa Que es habilidosa Metiéndole el cuello Le dice Resueve Mirriña a Cuca Le golpeó en la nuca Y pasó al instante La espina del diantre Sirvieron los postres Y luego el café Y empezó la danza Bailando un minué Hubo vals Lanceros Y polca Y mazurca Y Tompo Que estaba con máxima turca Enreda en las uñas El traje de ñoña Y ambos van al suelo Y ella se desmoña Maullaron de risa Todos los danzantes Y siguió el jaleo Más alegre que antes Y gritó mi ringa Ya cerré la puerta Mientras no amanezca Ninguno deserta Pero qué desgracia Entró doña Ingracia Y armó un gatuperio Un poquito serio Dándoles chorizo Del tío pegadizo Para que hagan cenas Con tortas amenas La pobre viejecita Érase una viejecita Sin nadita que comer Sino carnes Frutas Dulces Tortas Huevos Pan Y pez Bebía caldo Chocolate Leche Vino Té Y café Y la pobre No encontraba Qué comer Ni qué beber Y esta vieja No tenía Ni un ranchito En qué vivir Fuera de una casa Grande Con su huerta Y su jardín Nadie Nadie La cuidaba Sino Andrés Y Juan Y Gil Y ocho criadas Y dos pajes De librea Y corbatín A la ordín Nunca tuvo en qué sentarse Sino sillas Y sofás Con banquitos Y cojines Y resorte Al espaldar Ni otra cama Que una grande Más dorada Que un altar Con colchón De blanda Pluma Mucha seda Y mucho lán Y esta pobre viejecita Cada año Hasta su fin Tuvo un año Más de vieja Y uno Veos Que vivir Y al mirarse En el espejo La espantaba Siempre allí Otra vieja De antiparras Papalina Y peluquín Y esta pobre viejecita No tenía que vestir Sino trajes De mil cortes Y de telas Mil y mil Y a no ser Por sus zapatos Chanclas Botas Y escarpín Descalcita Por el suelo Anduviera La infeliz Papetito Papetito nunca Tuvo acabando De comer Ni gozó Salud completa Cuando no se hallaba Bien Se murió De mal de arrugas Ya encorvada Como un tres Y jamás Volvió a quejarse Ni de hambre Ni de sed Y esta pobre viejecita Y esta pobre viejecita Al morir No dejó más De onzas Joyas Tierras Casas Ocho gatos Y un turquial Duerma en paz Y Dios permita Que logremos disfrutar Las pobrezas De esa pobre Y morir Del mismo mal El gato bandido Michín dijo a su mamá Voy a volverme pateta Y el que a impedirlo Se meta En el acto Morirá Ya le he robado a papá Daga y pistolas Ya estoy Armado y listo Y me voy A robar Y matar gente Y nunca más Del presente Verás a Michín Desde hoy Yéndose al monte Encontró a un gallo Por el camino Y dijo A ver Que caltino Para matar Tengo yo Puesto en facha Disparó Retumba el monte Al estallo Michín maltratase En callo Y se chamusca El bigote Pero tronchado El cogote Cayó de redondo El gallo Vengo a robarse Encarama Tentado De la gasusa El nido De una lechuza Que en furia El velo Se inflama Mas se le rompe La rama Vuelan Chamberbo Y puñal Y al son De silva infernal Que taladra Los oídos Cae dando vueltas Y aullidos El prófugo criminal Repuesto de su caída Ve otro gato Y da el asalto Tocayito Haga usted alto Deme la bolsa O la vida El otro No se intimida Y antes grita ¡Alto el ladrón! Tira el pillo Hace explosión El arma Por la culata Y casi se desbarata Michín de la contusión Topando armado Otro día A un perro Gran Bandolero Se le acercó El marrullero Con cariño Y cortesía Camarada Le decía Celebremos Nuestra alianza Y así fue Dieron sechanza Baile y brandy Hasta que al fin Cayó rendido Michín Y se rascaba la panza Compañero Dijo el perro Debemos juntar Caudales Y asegurar los reales Haciéndoles un enteado Hubo al juntar Cierto hierro Y grita y gresca Se armó Hasta que el perro Empuñó a dos manos El garrote Zumba Cae Y el amigote Medio muerto Se tendió Con la fresca Matinal Michín Recobro El sentido Y se halló Manco impedido Tuerto hambriento Y sin un real Y en tanto que su rival Va ladrando a carcajadas Con orejas agachadas Y con el rabo entre piernas Michín llora en voces tiernas Todas sus barrabasadas Recoge su sombrerito Y bajo un sol que lo abraza Paso a paso vuelve a casa Con aire humilde Y contrito Confieso mi gran delito Y purgarlo es menesté Dice a la madre Has de ver Que nunca más seré malo Oh mamita Dame palo Pero dame que comer Cutufato y su gato Quiso el niño Cutufato Divertirse con un gato Le ató piedras al pescuezo Y riéndose limpio Desde lo alto de un cerezo Lo echó al río Por la noche Se acostó Todo el mundo se durmió Y entró a verlo Un visitante El espectro de un amigo Que le dijo Hola Al instante Ven conmigo Perdió el habla Ni un saludo Cutufato hacerle pudo Tiritando y sin resuello Se ocultó bajo la almohada Mas salió de una tirada Del cabello Resistido estaba el chico Pero el otro callandico Con la cola haciendo un nudo De una pierna lo amarró Y qué horror Casi desnudo Lo arrastró Y voló con él al río Con un tiempo oscuro y frío Y colgándolo a manera De un ramito de cereza Lo echó al agua horrenda y fiera De cabeza Oh Qué grande se hizo el gato Qué chiquito el cutufato Y qué caro al bribonzuelo Su barbarie le costó Mas fue un sueño Y en el suelo Despertó Biografía de Rafael Pombo Poeta romántico colombiano Escritor del amor y la naturaleza Pensador, traductor y fabulista Nació en Bogotá El 7 de noviembre de 1833 Y es considerado Uno de los poetas y narradores Del romanticismo hispanoamericano Inspirado en su alma de niño Crea y da vida A sus maravillosos personajes Escribiendo historias En versos sencillos y armoniosos Que sobresalen dentro De la literatura infantil Especialmente Los textos contenidos en su libro Cuentos pintados Y cuentos morales para niños formales 1854 Por la forma narrativa De sus historias Pombo no es solo un clásico De las letras colombianas Para la niñez Sino uno de los grandes iniciadores De este género literario En todos los países De habla hispana Más información en descripción Más información en general Gracias por ver el video.